Hola, ¿cómo están amigos de Líderes del Rebaño? Bueno, esta semana es semana de clásico, el fin de semana juegan las chivas contra el América y sabemos la situación en la que llegan las chivas en este clásico y también sabemos la situación en que se encuentra el América en el primer lugar de la tabla general y bueno, yo también, y también sabemos la diferencia, la gran diferencia de puntos que hay entre estos dos equipos pero también yo he hablado con muchos expertos, con exjugadores y lo que dicen siempre es que un clásico se juega totalmente diferente a como estés jugando en la temporada así que puedes ir arriba y puedes perderlo, puedes ir abajo y puedes ganarlo así que yo tengo muchísima fe porque además las chivas no han estado jugando mal, han jugado bastante bien pero se tienen que encontrar con el gol y yo creo que este va a ser el juego en que las chivas ganan así que mi pronóstico es que ganan las chivas en Guadalajara 2-1 contra el América les mando un beso enorme, yo soy Jimena Sánchez, saludos